¡Hola! ¡Venta de casas! ¡Venta de casas! ¡Ah! ¡Quiero una casa! ¡Escoja! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Esta casa! ¡Ok! ¡Oh! ¡Número cinco! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Quiero una casa! ¡Dinero! ¡Ajá! ¡Quiero esta! ¡Número cuatro! ¡Ok! ¡Sí! 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 ¡Guau! ¡Ah! ¡Quiero una casa de muñecas! ¡Genial! ¡La muñeca quiere esta! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Número ocho! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso es lo que necesito! ¡Deme dinero! ¡Número dos! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yee! ¡Woo! ¡Je-je! 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 ¡Ajá! ¡Je-je! ¡Oh! ¡Oh! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Genial! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Es mía! ¡Pero! 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 ¡Guau! ¡Mía! ¡No puede ser! ¿Qué haces? ¡Genial! ¡Ah! ¡Jaric! ¿Qué? ¡Oja! ¡Jaric! ¡Eso es mi casa! ¡Dame dinero! ¡Oye! ¡Tú! ¡No te daré esta casa si no tienes dinero! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo?